Les rogamos activen el modo avión ahora. En caso contrario, mantengan apagados sus dispositivos durante el vuelo. Los dispositivos de menor tamaño pueden utilizarse en modo avión durante el despede y aterrizaje, pero los ordenadores portátiles deberán estar apagados y guardados de manera segura. ¡Gracias! Las máscaras de oxígeno, los chalecos salvavidas y la posición que deberán adoptar si escuchan las palabras Brace Brace. Hay dos salidas de emergencia en la parte posterior del avión, cuatro en el medio y dos en la parte delantera de la cabina. Luces en el suelo les guiarán hacia las salidas. Familiarícense con la salida más cercana. En caso de emergencia, dejen todo el equipaje de mano a bordo. Utilicen el bumburón según la demostración. Deberá permanecer abrochado cuando la señal luminosa esté encendida. Recomendamos que esté abrochado en todo momento. Si se diera un fallo en el suministro de aire, se activarán automáticamente las máscaras de oxígeno situadas encima de su asiento. Tire fuertemente de la mascarilla hacia usted para empezar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca. Asegúrela con la cinta y estire a ambos lados para ajustársela. Colóquese su máscara antes de ayudar a otros. En caso de amerizaje, utilice el chaleco salvavidas colocado debajo de su asiento. Póngaselo por la cabeza, pase las tiras alrededor de la pintura, cierre el broche y ajústelo con la tira. No lo infle dentro del avión. Una vez fuera, inflelo tirando del cordón. Si no pudiera inflarse o necesitara más aire, sople utilizando el tubo. Cada chaleco dispone de una luz y un silbato para atraer la atención. También tenemos flotadores para niños. El respaldo de su asiento debe estar en posición vertical. La mesita plenada, los reposabrazos bajados, las persianas abiertas y el cinturón de seguridad abrochado. Les deseamos un vuelo agradable con EasyJet. Good morning ladies and gentlemen, a very warm welcome aboard this EasyJet flight now bound for London, Luton. With a flight time of approximately 1 hour and 45 minutes. We'd like to extend a special welcome to our EasyJet Plus cardholders. If you'd like to benefit from becoming a cardholder, just ask one of the crew. My name is Kirsty, I'll be your camera manager on board today. With me I'm a fantastic team, at the front we have Ailey. In the centre we have Helen, at the back we have Sally. We are here mainly for your safety, but also for your comforts. If there's anything you do need, please don't hesitate to contact one of us. Ladies and gentlemen, we now ask for your attention while we take you through the safety procedures of this aircraft. A safety card is in your seat pocket, showing the exit routes, oxygen masks, life jackets and brace position that you must adopt if you hear, brace, brace. There are two emergency exits at the rear, four in the middle, and two at the front of the cabin. Floor lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on. We recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth. Hold in place with a strap. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on... Remove the life jacket from under your seat. Put it over your head. Have the tapes around your waist. Click together. Pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There is a lightning whistle for attracting attention. We also carry flotation aids for children. Your seatbelt must now be upright, tray table stoned, armrests down, window blinds open, and seatbelt fastened. We wish you a pleasant flight with EasyJet. Hi Latents, Captain. We are ready to go, but we just picked up the last minute in the air travel control delay, unfortunately. And at the moment, they estimate we are going to be here for about five or six minutes before we can be released. And let's push back and get out of the runway right away. There is a possibility that it could change and hopefully it will improve. But worst case scenario, it's about six or seven minutes from now. Thanks for patience. Thank you. ¿Tú sabes que hemos llegado a una zona de aeroporto y que dices que estás haciendo fotos y que en una radio te escucha lo que dicen los pilotos? Pues esas solamente reciben. O sea, solamente puedes recibir lo que dice la gente por la sonda. Pero hay otras que también puedes enviar, que son las que no salen los aviones y las que no encuentran. Y las puedes comprar pero son muy caras. ¿Qué pasa si puedes enviar? ¿Puedes enviar mensajes también? ¿Eso puedes traer? ¿O falsas conversaciones? ¿O algo así? Si luego se está mirando más. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.